En el video se observa a este hombre que camina acampante por la zona, se acerca sin ninguna preocupación al vehículo, abre la puerta y sustrae el morral. En otro ángulo de las cámaras se observa minutos antes al hombre que cometió el hurto merodeando la zona, hasta que se da cuenta que el propietario de la camioneta por medio de un descuido la deja sin seguro. Habitantes del sector se encuentran preocupados por la falta de seguridad. Extraoficialmente mencionaron que se hace necesaria más presencia del cuadrante de la Policía Nacional, toda vez que la vía es solitaria y en algunos tramos con poca iluminación, lo que hace más fácil el actuar de los delincuentes.